¡Hola, hola, espaltanos! Bienvenidos a Pokémon Rumble World. Estamos en Bosque Borrascoso Santuario. Bueno, aquí vamos a ir por Faena porque nos espera un Legend al final del camino y la verdad es que el resto de Pokémon ya los tengo. O sea que vamos a por el Legend. Voy a bajar un poco esto. ¡Socorro, socorro! ¡No quiero salvarte! Es una persona cruel. ¡Oh, un diamante! Mira, mereció la pena salvarle la vida. Ahora, adiós. Adiós, adiós. Gracias, gracias. Déjeme pasar muy bien. Hasta otra. Ay, me han dado. Estás mirando para otro lado. Si te concentraras. Es que soy una mujer. Puedo hacer muchas cosas que se lo va a ver. O eso dicen, eh. Bueno, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Tornadus! Tomad. Bueno, 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 bueno. Vamos. Ya sabéis, lo que vamos a hacer es cargarnos a todos los bichitos antes. A ver. Cholo es de vuelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Súper, contra vuelo. ¿Qué utilizamos? Aparte de eléctrico. ¿Bicho? Sí, claro. Me lo he inventado, yo me sé. Bicho contra vuelo, sí. Muy lógico. ¿Planta? No. ¿Fuego? No. ¿Agua? No. ¿Eléctrico? ¿Eléctrico? Te he dicho aparte de eléctrico. Tierra. ¿Tierra? ¿Tierra? Puede ir bien tierra, ¿no? No, bueno. Me va a tener que abrir la chuleta. Es que no vale para nada, ¿eh? Oh. Luego, con el poquín de chuleta se aprende. Ya te voy a aprender. No hay más punta. Pero es que contra vuelo no he luchado. Es que no vale para nada. A ver. Vuelo. Vuelo. ¿Dónde estás? Vuelo. Flying. Eléctrico, hielo y roca. Claro, la tierra la puede levantar con su super mega abuelo. Todo es lógico. Eléctrico, tierra y roca. La verdad es que está funcionando bien aquí el ataque del amigo y alga. A ver. Toma, que te voy a hacer un mimito. ¡Oh! ¡Ostris! 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 No me ha dejado hacer los mimitos. Me ha hecho zas zas. Quería hacer los mimos. Toma. ¡Ah! Este yo creo que irá bien, ¿no? No sé. Que machote es mi diarga, por dios. Y que no sale Mewtwo. Canto. Todo el mundo ahí presumiendo de Mewtwo y yo no. Eléctrico, en medio, loco. Paparadá. Toma. Que te doy calorcito del rico. me sé que te gusta más toma me apetecía pegarle luego acabaré con un montón de Fearow que no valen para nada bueno, hacemos esto de eliminar todos los Pokémon para que no haya intromisiones como siempre uh, un magnífico quiero ver que tiene a ver, datos bicho extra más, tenad, respondón refractante por rollo yo quiero un certero más 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 por cierto, hay Pokémon ahora no me va a salir ningún ejemplo porque tengo muy buena memoria para los nombres que solo podéis hacer que se balanceen que se tambaleen si les atacáis con un ataque super eficaz obviamente pues en este caso por ejemplo sería como es de tipo vuelo pues le atacaríamos eso pues con uno de tipo roca entonces si no le atacáis con uno que sea super eficaz no se va a tambalear en la vida aunque estéis utilizando un certero más más entonces eso también lo tenéis que tener en cuenta os lo aviso para que lo sepáis no, la verdad es que son muy pocos Pokémon pero bueno que lo sepáis que lo sepáis vamos vamos por Dios que se terminen ya los bichos estos pues no toma te has metido la boca que va a hacer tututututu por cambiar tututututu tutututu la mesa esta es un rollo claro porque la mesa te menea no no porque como es de cristal y se van meneando las cosicas ah que no es una mesa de cristal se menean las cosas si claro claro si así que si porque le daba el botonado pues se menea un poquico porque es de cristal claro tía que si que resbala que si que si en fin claro como tu grabas tanto no pongas excusas tú tienes un conocimiento muy grande sobre el tema no te fastidia si lo digo de verdad vamos a poner a Sherny con cuidado hola hola tornados buenos días amigos ostris vale a ver vamos a cruzar los dedos tengo con raycuaza ventisca vale que es de tipo hielo pues vamos a utilizar raycuaza preparados chicos que la verdad es que le queda mucha vida aún no mierda le quedaba le quedaba mucha vida demasía la vida cuidado vamos otra vez que le vamos a hacer tenemos que volver a empezar vamos raycuaza raycuaza otra vez a ver ajustando esto ventisca 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 ahora sí ahora sí ahora sí tenemos a tornados oye 1830 uy no no es el que tiene más fuerza pero no está nada mal bueno solo tiene un ataque que encima no tiene nada que ver con con su movimiento que es machada pero bueno ahí está tenemos a tornados ya sabéis que se puede cambiar en el taller de movimientos que hoy sí que me acuerdo cómo se llama ja chan uh me voy a capturar pues nada espaltanos ya sabéis que nos vemos por las redes sociales nos vemos aquí en el canal de youtube de espaltim y como siempre por los foros de espalt3ds.com bye bye di chao adiós